Pela paso rolando, fumando por la cuadra y zumbando Con la clica en la tronca siempre me miran quemando Ojos, bien lobo, me dicen el diablo Es porque soy un cabrón que ahora me ven rapeando Houston, Texas, sur, este es mi barrio Póngase en serio que aquí no andamos jugando Se respeta si llegas a cumplir con las reglas Escribiéndome estos versos terminando con cualquiera Voy a prender un gallito y volar, volar Voy a prender un gallito y volar, volar Asomándome por la ventana A lo lejos se ve placo, se limpala cuando pasa Rines con las puntas, arriba unas damas Pasar buena la noche derechito a su casa Tranzas no avanzas, yo si crees en el barrio Escribo lo vivo, no ocupo usar diccionario No solo se los digo, también se los demuestro Unas rimas malandras y hasta corriditos tengo Voy a prender un gallito y volar, volar Voy a prender un gallito y volar, volar Voy a prender un gallito y volar, volar Gracias por ver el video.